¡Suscríbete al canal! 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 This Beyond Beautiful USA Today La investigación de las acusaciones del abuso prolongado de Richard Strauss Dijeron que esto incluía toques no deseados e injustificados, y miradas durante los exámenes y en el vestuario. Strauss fue contratado por la universidad como médico del equipo de lucha mediados de la década de 1970 y trabajó hasta 1997. Murió por suicidio en 2005. Un ex luchador describió su reacción a la actualización de la universidad como de tristeza para las víctimas y sus familias, pero una gran esperanza de que la verdad salga a la luz. El ex luchador había compartido previamente con NBC News su historia de haber sido abusado por Strauss, pero desde entonces ha pedido que no se use su nombre por las reacciones negativas que él y su familia han recibido de su comunidad de Ohio. Cada nueva voz envió un mensaje de que ya no toleraremos a aquellos que usan su posición de poder para cometer abuso sexual, ni toleraremos a aquellos que lo permiten al mirar hacia otro lado. Y nuestro coro será más fuerte hasta que el mundo sepa que no seremos silenciados nuevamente, dijo el ex luchador. La firma de abogados Perkins Coya entrevistó a más de 200 ex estudiantes y personal, y planea hablar con otros 100 más como parte de la investigación, dijo la universidad. Ohio también dijo que los investigadores se han comunicado con la oficina del fiscal del condado de Franklin. Los informes sobre la conducta sexual inapropiada de Strauss provienen de ex atletas de 14 deportes, así como de antiguos pacientes de la clínica estudiantil de la universidad. Los ex estudiantes que alegan conducta sexual inapropiada se presentaron en respuesta a un llamado de la universidad. Los investigadores dijeron que no estaban llamando a posibles víctimas por preocupación a que las personas que pueden estar traumatizadas y que no deseen revivir su experiencia participando en la investigación. Los familiares de Strauss dijeron que estaban conmocionados y tristes por escuchar las acusaciones de mala conducta en su contra. La actualización viene justo después de un par de demandas colectivas federales contra la escuela presentadas esta semana en la Corte del Distrito Sur de Ohio por cinco ex luchadores. Alegan que los administradores sabían de la presunta mala conducta sexual en serie de Strauss y no hicieron nada para proteger a los estudiantes. Una de las demandas menciona específicamente al representante Jim Jordan, republicano de Ohio, quien fue asistente del entrenador de lucha libre en la universidad a fines de los 80 y principios de los 90, Jordan, quien se reunió esta semana con los investigadores de Perkins Coie, ha negado repetidamente haber tenido conocimiento del presunto abuso por parte de Strauss. Jordan no fue nombrado como uno de los acusados en ninguna de las demandas. Seis ex luchadores han hablado con NBC News, alegando que Jordan sabía o debía haber sabido del abuso de Strauss. Tom Jassayets, atleta de lucha libre por Ohio a principios de los 90, dijo que había denunciado el abuso directamente a Jordan. El ex luchador Zonday Leigh corroboró su cuenta. Otros luchadores le dijeron a NBC News que Jordan debe haber sabido del abuso porque la mala conducta de Strauss se discutía a menudo en el vestuario. Jordan ha dicho que las denuncias de que sí sabía de las acciones de Strauss como tenía motivación políticamente motivadas. Más noticias en las 50 mejores universidades del mundo en 2018. Diapositiva 1 de 51, Harvard Yard, All Parts of Harvard University Campus, Lit up in Splendid by Colors in Cambridge, Mahon Wubembert 2, 2013. Anterior siguiente pantalla completa 1 de 51, diapositivas copyright Janice Werner barra GTI Images QS Award University Rankings, clasificaciones de universidades del mundo de QS, ha publicado su lista de las mejores universidades del mundo. Se evaluaron casi mil universidades en seis métricas, reputación académica, reputación del empleador, proporción docente barra alumno. Referencias por docentes, proporción de docentes internacionales y proporción de estudiantes internacionales. Aquí está una cuenta regresiva de las mejores 50 instituciones educativas del mundo. Clasificaciones y cifras tomadas el 1 de mayo de 2018. 2.50 y un diapositivas copyright Oliver Strewe barra GTI Images 50. Universidad de Sydney, Australia Estudiantes, Más de 46,600 La Universidad de Australia que alcanzó la clasificación más alta en cuanto a empleabilidad de los graduados ofrece más de 400 cursos que van desde temas relacionados con el deporte hasta las ciencias veterinarias. 3.50 y un diapositivas copyright Expose barra Sutterstock 49. Universidad de la Ciudad Hong Kong, Hong Kong Estudiantes, Más de 9,200 se clasifica alto en las calificaciones de QS en lo que tiene que ver con las 50 mejores universidades de menos de 50 años. Los mejores cursos de la institución incluyen lingüística, ingeniería civil y estructural, matemáticas, contabilidad y comunicación. 4.50 y un diapositivas copyright Jeff Greenberg barra UIC Viajet y Images 47 igual Universidad de Queensland, UCC, Australia Estudiantes, Más de 37,400 Miembros Fundador del Grupo de los Ocho Universidades de Australia, la UCC que está altamente calificada tiene más de 15,400 estudiantes internacionales. Su red de alumnos abarca 170 países y los estudiantes están repartidos en tres campus en Queensland. 5.50 y un diapositivas copyright Supongato barra Stock Editorial barra GTI Images plus 47 igual Universidad Carnegie Mellon, Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos Estudiantes, Más de 13,300. La universidad es famosa en todo el mundo por su instituto de robótica de vanguardia, el instituto de interacción humano-computadora y los cursos relacionados con la tecnología. Sus notables exalumnos incluyen al artista Popandi Warhol, el autor Kurt Vonnegut y el premio Nobel-NAS. 6.50 y un diapositivas copyright Curikawa barra GTI Images 46. Universidad China de Hong Kong CUC, por sus siglas en inglés, Hong Kong Estudiantes, Más de 18,000 combinando tradiciones con modernidad, CUC se enfoca en la educación universitaria con sus nueve instituciones. Promueven programas interdisciplinarios en estudios de China, biomedicina translacional, tecnología de información y automatización, y medio ambiente y sustentabilidad. 7.50 y un diapositivas copyright Oliver Strewe barra GTI Images 45. Universidad de Nueva Gales del Sur, UNSU por sus siglas en inglés, Sydney, Australia Estudiantes, Más de 39,700 liderando el terreno con sus programas en ingeniería, contabilidad, estudios ambientales y derecho. 8.50 y un diapositivas copyright Richard Hummings barra GTI Images 44. Universidad de Bristol, Reino Unido Estudiantes, Más de 20,600 fundado en 1876, Bristol atrae a estudiantes de más de 120 países. Con un enfoque en investigación avanzada, tiene un edificio de esencias de la vida de vanguardia y el Centro de Nanociencia e Información Cuántica, 9.50 y un diapositivas copyright Thomas Samson barra EFP barra GTI Images 43. Escuela Normal Superior, París, Francia Estudiantes, Más de 1900 o STEM, siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, filosofía, historia, idiomas modernos, estadísticas y programas de astronomía, junto con sus iniciativas de investigación, la convierten en una universidad muy solicitada. Más del 80% de los estudiantes de la Escuela Normal Superior pasan a programas de doctorado. 10.51 diapositivas copyright Jeff Krenberg barra UIG via GTI Images 41 igual Universidad de Melbourne, Australia Estudiantes, Más de 42,100 al ofrecer cursos en educación, anatomía, fisiología, derecho, ciencias sociales y administración. La universidad constantemente clasifica alto entre las instituciones en Australia 11.51 diapositivas copyright Jung Yeong G barra FB barra GTI Images 41 igual Geist, por sus siglas en inglés, Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, Corea del Sur Estudiantes, Más de 9.800 sus programas centrados en la investigación junto con su reputación entre los futuros empleadores y el plan de estudios STEM, siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que está altamente calificado son las razones por las que Kistop tiene buenas puntuaciones en Corea del Sur, 12.51 diapositivas copyright Winors de barra GTI Images 40. Universidad Fudan, China Estudiantes, Más de 29,100 ubicada en Shanghai, la universidad pública es una de las instituciones más selectivas de China. Sus ex-alumnos incluyen altos funcionarios del gobierno chino y destacados profesionales de la medicina, las ciencias y las humanidades, 13.51 diapositivas copyright Best Views top barra GTI Images 38 igual Universidad de Pekín, China Estudiantes, Más de 5.100 la universidad más grande de China. Su campus se encuentra en los terrenos de los antiguos jardines imperiales. Ofrece cursos que se han clasificado alto en lo que tiene que ver con idiomas modernos, química, ciencias naturales y odontología. 14.51 diapositivas copyright Education Images barra Citizens of the Planet barra UB via GTI Images 38 igual Universidad de California, San Diego, UCS, Estados Unidos Estudiantes, Más de 32,200 una de las 20 mejores universidades de los Estados Unidos, UCS se divide en seis colegios residenciales, tres escuelas de posgrado y dos escuelas de medicina profesionales. Ocupa un lugar destacado en sus cursos de ciencias biológicas, farmacia, economía y medicina. 15.51 diapositivas copyright Chachoy barra Arcade Images barra GTI Images 36 igual Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur Estudiantes, Más de 28,000 al clasificarse entre las 50 mejores del mundo por sus más de 30 materias. La universidad es una institución de primer nivel de Corea del Sur, tiene 16 colegios, una escuela de posgrado y nueve escuelas profesionales con cursos tales como Ingeniería Química, Idiomas Modernos y Política Social en oferta. 16.51 diapositivas copyright Chachoy barra GTI Images 36 igual Universidad de Kyoto, Japón Estudiantes, Más de 22,900 la segunda universidad más antigua de Japón y la decimoquinta mejor universidad de Asia. Tiene tres campus dedicados a diversas materias, con cursos en el campo de las ciencias naturales, lenguas modernas, ingeniería química y química en oferta. Ha producido al menos nueve premios Nobel. 17.51 diapositivas copyright Chachoy barra GTI Images 35, Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, LSE, por sus siglas en inglés, Reino Unido Estudiantes, Más de 9,700 una universidad pública líder que se ubica en el corazón de la capital de Inglaterra, es reconocida a nivel mundial por su política social, estudios de desarrollo, estudios de comunicación y medios, antropología, contabilidad, finanzas, geografía y economía, entre otros. 18.51 diapositivas copyright Olaft Procce barra Ligt Rocket Viajet y Images 34 Universidad de Manchester, Reino Unido Estudiantes, Más de 36,600 con Más de 1,000 cursos que se ofrecen, es una universidad líder en investigación intensiva, cuenta con una tasa de empleabilidad del 94% entre sus graduados, con 25 ganadores del Nobel entre sus actuales y anteriores profesores y exalumnos. 19.51 diapositivas copyright Olaft Procce barra GTI y Images 33 Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, Estados Unidos Estudiantes, Más de 40,100 clasificándose alto por su empleabilidad estudiantil, UCLA también tiene una clasificación impresionante en cursos tales como Geografía, Lingüística, Ingeniería Eléctrica, Ciencias Biológicas, Medicina y Psicología, 20.51 diapositivas copyright Olaft Procce y Maximenko barra GTI y Images 32 Universidad Maguil, Canadá Estudiantes, Más de 28,800 la institución que tiene su sede en Montreal cuenta con el mayor porcentaje de estudiantes de doctorado que cualquier universidad canadiense, con más de 400 cursos, sus programas de artes, ingeniería, medicina y ciencias son muy buscados, 21.51 diapositivas copyrights fondilolitesis barra GTI y Images 31 Universidad de Toronto, Canadá Estudiantes, Más de 72,200 la universidad pública tiene un gran campus en Ontario y un fuerte enfoque en la investigación, sus cursos que se han clasificado alto incluyen medicina, geografía, temas relacionados con el deporte, anatomía y fisiología, 22.51 diapositivas copyrights yaonue barra GTI y Images 30 Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, Hong Kong Estudiantes, Más de 10,300 establecida en 1991, 23.51, la relativamente nueva universidad centrada en la investigación cuenta entre sus programas que han recibido las mejores calificaciones a la ingeniería, la ciencia, la tecnología y la gestión, 23.51 diapositivas copyright Chris Walker barra Chicago Tribune barra TNS GTI y Images 28 Iguala Universidad Northwestern, Illinois, Estados Unidos Estudiantes, Más de 18,600 la universidad que tiene su sede en Evanston se encuentra entre las 20 mejores del mundo por sus programas en química, ciencias de materiales, comunicación y estudios de medios, negocios, economía y artes escénicas. 24.51 diapositivas copyright misou la barra GTI y Images 28 Iguala Universidad de Tokio, Japón Estudiantes, Más de 27,200 la universidad mejor clasificada de Japón, tiene uno de los mejores programas del mundo en lenguas modernas, ingeniería mecánica y aeronáutica, anatomía, farmacia, física y astronomía. 25.51 diapositivas copyright GTI y Images 27 Universidad de California, Berkeley, UC, Estados Unidos Estudiantes, Más de 36,700 constantemente clasificándose alto por sus programas para estudiantes de pregrado y posgrado, la UC cuenta con 7 premios Nobel entre sus profesores, 26.51 diapositivas copyright Redo barra GTI y Images 26 Universidad de Hong Kong, Q, por sus siglas en inglés, Hong Kong Estudiantes, Más de 20,200 la universidad más antigua de Hong Kong, Q es una institución respetada dirigida por la investigación y tiene un amplio programa de intercambio de estudiantes, 27.51 diapositivas copyrighting pictures limitada barra Corvins y Aget y Images 25 Universidad Xinhua, China Estudiantes, Más de 36,300 la universidad que tiene su sede en Pekín es la institución china mejor calificada, Tiene una sólida reputación de investigación basada en la ciencia y también ofrece cursos de ingeniería, Humanidades, Derecho, Medicina, Filosofía y Arte, 28.51 diapositivas copyrighted Blackler barra Rex barra Sutterstock 23 y Wiking College de Londres, Inglaterra Estudiantes, Más de 23,700 con una trayectoria de alta calidad y cantidad en cuanto a investigación académica, que tiene una reconocida reputación en Humanidades, Derecho, Ciencias y Ciencias Sociales. 29.51 diapositivas copyrighted Blackler barra GTI Images 23 Igual Universidad de Edimburgo, Escocia Estudiantes, Más de 28,000 con más de 500 programas de pregrado y 300 de posgrado, la universidad multidisciplinaria cuenta con bastantes premios Nobel e innovadores entre sus exalumnos. 30.51 diapositivas copyrighted Blackler barra GTI Images 21 Igual Universidad de Duke, Carolina del Norte, Estados Unidos de Estudiantes, Más de 15,300 de universidad privada se destacan materias como Teología, Estudios Religiosos, Lengua y Literatura Inglesas, Medicina, Economía y Ciencias de la Vida. 31.51 diapositivas copyrighted Blackler barra GTI Images 21 Igual Universidad de Michigan, Ann Arbor, Estados Unidos Estudiantes, Más de 43,100 a Universidad Pública de Investigación que se encuentra en Ann Arbor, establecida en 1817, es una de las organizaciones de investigación más importantes del país. Entre sus exalumnos incluyen al presidente Gerald Ford y a los actores James Earl y Jones el Mable. 32.51 diapositivas copyrighted Simon Maguil barra GTI Images 20. Universidad Nacional Australiana, ANU, por sus siglas en inglés, Australia Estudiantes, Más de 14,400 ubicada en Canberra, ANU es la institución australiana mejor clasificada y un centro líder en educación e investigación. 33.51 diapositivas copyrighted GIAE barra GTI Images 2019. Universidad de Pennsylvania, Philadelphia, Estados Unidos Estudiantes, Más de 20,600 UPEN, en Philadelphia, es una institución privada que ha tenido una gran reputación desde su creación en 1740. Algunos de sus cursos que se han clasificado alto incluyen enfermería, negocios y ciencias veterinarias. 34.51 diapositivas copyrighted Education Images barra WIC Viajet Images 18. Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos Estudiantes, Más de 25,000 la universidad que tiene su sede en Manhattan cuenta con programas de pregrado y posgrado que tienen una gran prestigio en todo el mundo. 35.51 diapositivas copyrighted Appalachia Miau barra GTI Images 17. Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, Estados Unidos Estudiantes, Más de 16,100 Johns Hopkins se incluye entre las mejores universidades por sus áreas de enfermería, medicina y ciencias de la vida. Está muy centrada en la investigación y con frecuencia ha invertido más que cualquier otra institución de Estados Unidos. 36.51 diapositivas copyrighted F11 foto barra GTI Images 16. Universidad Yale, New Haven, Connecticut, Estados Unidos Estudiantes, Más de 12,400 la universidad IBI League, conferencia atlética colegiada que comprende equipos deportivos de ocho universidades privadas. Es conocida por sus estudios en derecho y estudios legales, cursos de lengua y literatura inglesas, historia, política y humanidades. 37.51 diapositivas copyrighted F11 y Tijaro on barra GTI Images 15. Universidad Nacional de Singapur, NUS, por sus siglas en inglés, Singapur Estudiantes, Más de 32,700 la Universidad Insigna de Singapur, NUS, adopta un enfoque centrado en Asia en su plan de estudios multidisciplinario. Tiene 30 configuraciones e investigaciones de nivel universitario que se centran en campos como la energía, el medio ambiente, la gestión de riesgos y el envejecimiento activo. 38.51 diapositivas copyrighted F11 y Tijaro on barra GTI Images 14. Universidad Cornell, Nueva York, Estados Unidos Estudiantes, Más de 21,900 la Universidad Yville League, conferencia atlética colegiada que comprende equipos deportivos de ocho universidades privadas. No solo tiene un hermoso campus en Itaca, también, se jacta de contar con una sólida reputación académica en campus como la ciencia veterinario, la agricultura y la silvicultura, y las ciencias biológicas 39.51 diapositivas copyrighted Topic Images Incorporated barra GTI Images 13. Universidad de Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos Estudiantes, Más de 8,000 una de las universidades más antiguas de Estados Unidos, la universidad privada incluye a dos presidentes Estados Unidos, Jane Madison y Woodrow Wilson, entre sus graduados, e incluso el jefe de Amazon, Jeff Esos. 40.51 diapositivas copyrighted FISA barra Images Broker barra Rex barra Sutterstock 12. Escuela Politécnica Federal de Lausana, EEPI, Swiss Estudiantes, Más de 10,300 la universidad europea que se ha clasificado alto es conocida por su enfoque en las ciencias físicas y la ingeniería tanto a nivel de progrado como de posgrado. 41.51 diapositivas copyrighted Pangeion bajo 9 barra GTI Images 11. Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur Estudiantes, Más de 25,700 la universidad pública centrada en la investigación con frecuencia se encuentra entre las más bellas del mundo también, sus campus multiculturales albergan organizaciones de renombre mundial, como el Observatorio de la Tierra de Singapur y el Instituto Nacional para la Educación. 42.51 diapositivas más copyrighted Frédéric van den Berg barra GTI Images 10. Ed, por sus siglas en alemán, Zurich, Instituto Federal Suizo de Tecnología, Swiss Estudiantes, Más de 19,800 la universidad mejor clasificada que se encuentra afuera de Estados Unidos e Inglaterra, Ed Zurich tiene una sólida trayectoria en investigación científica y tecnológica. Ha producido 21 premios Nobel, como Albert Einstein. 43.51 diapositivas copyrighted Thomas Barrett barra Rex barra Superstock 9. Universidad de Chicago, Illinois, Estados Unidos Estudiantes, Más de 13,500 la universidad Universidad privada de investigación tiene un sólido prestigio académico como lo demuestran sus 51 académicos de Rowe. También es el hogar de la imprenta universitaria más grande del país. 44.51 diapositivas copyrighted Jonathan Manus barra GTI Images 8. Colegio Imperial de Londres, Inglaterra Estudiantes, Más de 16,000 la institución, única en tu tipo, se centra únicamente en las ciencias y en los negocios y es reconocida en ambos campos, con 14 premios. ¡Suscríbete al canal!